hermanos bueno bienvenidos a este vídeo que es desde phoenix porque muchos me pusieron no que ibas a ir jajaja que no te alcanzó cállate cállate quédate en tu puta casa de mierda que te quede pues que me estén viendo me había regresado a méxico porque se había puesto mal una perrita que tengo que ser más sandía y fui y regresé ya está bien por si tienen la duda y regresé ya estamos en phoenix hace un calor del demonio y bueno pues ahorita estamos en el hotel de haití estamos en el hotel en el cual está hospedado activos está pero ya se fueron y vean los vídeos de a tu lado es mejor allí voy a poner todo lo que pasó todo lo que hemos vivido todo lo que hay voy a dejar de grabar porque si no me van a estar chingando y por ahí vamos a entrar ándale pues ahí lo buscamos este estadio está llenísimo 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 está a reventar a la mexico y a gallardo amigos pizarro sale de titular no sé si no había alineado los primeros partidos por la lesión o porque de pronto se dio cuenta el ataque que era buen elemento está dos santos álvarez salcedo alvarado no termina de reventar tiene que hacer algo muy bien hoy para que pues siga siendo considerado creo que alvarado es de las promesas más fuertes que no ha terminado de reventar pero esperemos hoy lo haga 3 2 1 1 3 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 7 8 8 9 9 9 9 10 14 15 15 15 15 15 15 15 17 15 15 16 15 15 19 20 20 20 21 23 22 pero a este árbitro como que le vale, o sea, él quiere que pase aquí. ¡Juta! ¡Llega, venga, venga! Y viene México, México, México no puede tener primer gol, ¿no? Lloro con los Santos. ¡Árbitro inteligente! Raúl Jiménez, una secueda prefabricada, viene, viene, ¡está en el área! ¡La pierna! ¡No! ¡Pinche pata chueca! Alvarado pudo haber sido su gol y no quiso. Atacan casi todos. Ahí está, ahí está, ahí está. Esa había sido una falta en el área, el portero no la marcó, pero pues no pasó nada, entonces esta jugada es como si no hubiera existido. Están viendo carazos, la gente pide manos, no, fue una carazos. ¡Uy, oye! Tec en tres, próximamente, este cariño. Mucha emoción este partido, pero aquí puede ser el primero. Revienta, la hace bien, la hace bien, la tiene México, la tiene México. Pizarro para atrás, tira. ¡No! Está bien, Gallardo, ¡bien! ¡Baila Pizarro! ¡No, mira nada más! ¡Está de lujo, mira nada más! ¡Con la espinilla la pasa! ¡Hasta sus errores son buenos! ¡No! ¡Ahí está Pizarro! Apachurrado el tiro. Gallardo, Gallardo, Gallardo El que piensa diferente El que la mueve diferente La manda diferente ¡Viva Serra! ¡Viva Serra! ¡Lo hiciste bien, Ochoa! ¡Así era! En sus pocas llegadas Llega otra vez, gira ¡Ochoa! ¡Qué parador! ¡Eso balándolo! El partido no ha estado como muy movido A menos que ahorita Pizarro ¡Pizarro la manda! ¡La tiene solo Méndez! ¡Viva! Yo no lo puedo parar porque... Amigos, pues ya empezó el segundo tiempo Está 2-2 el partido, la verdad ¡No! Muy aburrido, la neta Por eso estuvimos a engordar Va a estar difícil Estamos pensando que hasta unos tiempos extras Sí se arman, ¿eh? Le acaban de hacer una herida al Chaca, ¿eh? En la cabeza Creo que está sangrando Uy, vean la sangre Todos defienden O sea, esto me llama mucho la atención Todo México defiende No, a mí no me parece bien Pero bueno, son esquemas Que ahí se platicaron seguramente No hay ni uno en el ataque El Jiménez solo y su alma Yyyy, se dobló el pie, güey ¡Chaca! ¡Chaca Phelps! ¡La manda! ¡Uy! Él pusieron su gorro de natación El Chaca Phelps ¡Guardado! ¡Y el portero excelente! ¡Ay no! ¡No! ¡Eh! ¡Se equivoca el asistente! ¡Se equivoca el asistente! ¡Y no deja entrar Antuna! ¡Alvadao ya está saliendo! ¡Entra Antuna! ¡Sale guardado! Eh, sorpresivamente Yo creo que era de los Que menos pensaba que iba a salir Pero bueno ¡Llega Antuna! ¡Antuna! 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 ¡Uf! ¿Puede ser? México está llegando Ya va a hacer el gol Ya casi es el gol ¡Tiene Antuna! ¡Ule! ¡Eh! Antuna llegó Cambió el partido Les está haciendo trizas ahí Les está pizarro Edson Edson va para Antuna Antuna va a hacer trizas ahí Lo hace muy bien Feds Va a encarar Lo hace muy bien Lo hace hacia un lado Más del centro ¡Larenza Pizarro! ¡Ay no! ¡Uy no! ¡Eh! ¡Smack Down! ¡No! ¡Cuál amarilla! ¡Eso no era falta! ¡No! 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 ¡Dios! ¡Le está así como de Le está jalando las patas ¡We! Es que hay muchas hormigas de ese lado Cuatro minutos, cuatro minutos de reposición Están más fuera de lugar Que fuera de lugarín Lo están haciendo mal ¡Termina! ¡Nos vamos a los tiempos extras! ¡Penal! 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 ¡Árbitro justo! Muchachos, acaban de marcar ¿Se va a sacar la espina o no? ¿Se perfila como él lo sabe hacer? ¡La mete! ¡Penal! ¡Gol! 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 ¡Lleve la cerveza! ¡Lleve las tañas! ¡Lleve todo! ¡Gol de México! ¡Gol de México! Hasta guapo está ese pizarro ¡Ve que barro! Hasta los hijos me hace bien ¡Hajajaja! ¡Sincuenta dólares! ¡Perdí por el rol del Raúl! ¡Pero no importa! ¡Vamos ganándolo! Vayan a ver el video de Chuchu para que se reponga Por favor, denle like Y se meten los toros Que pedo, güey Pues ya entró Diego Reyes al parecer No me había dado cuenta, pero ya me dijo Y viene Jiménez, Jiménez Pizarro, le están dando demasiado Yo lo hubiera sacado ya ¿Para qué quieres arriesgarlo? ¡Altuna, altuna, altuna! ¡Altuna, altuna! ¡Tú, la tiene de montes! ¡Va para atrás, muy bien! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Pizarro, no! ¡No! ¡Con la panza! Le pega de medio ombligo Y sale así ¡Ese portero, el Real Madrid! ¡Guau! ¡Esa velocidad! ¡Eee! ¡No mames! ¡Qué pedo! ¡No mames! ¡No mames! ¡Eso no lo deben de hacer! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡Niguno a ustedes lo hacen, güey! ¡De hecho, lo han hecho en todo el partido dos veces! ¡Eso es mamón! ¡Uy! No amigos, estamos haciendo tiempo Contra Haití, eso No Amigos, la Copa Oro Es una serie de 5 partidos De calentamiento Para Que se jueguen uno solo México contra Estados Unidos No porque México Y Estados Unidos sean superiores No porque no tengan Posibilidades los demás equipos Sino porque el arbitraje va a ser Todo para que Estados Unidos y México siempre Lleguen. Esto está a punto de acabar Está a punto De acabar México en la final No sé cómo llegamos Hasta acá y no me refiero A la selección sino a nosotros Con nuestro dinero Con el dinero que debemos Los mexicanos Cerebrando aquí también Amigos pues Hasta aquí el video del día de hoy Denle like al video y suscríbanse Pero antes de terminar Hay un aviso de alguien Ah es verdad, es verdad Voy a hacer un giveaway En mi canal Me dio la oportunidad De compartírselo a todos ustedes Un giveaway de playeras Voy a regalar Seis playeras Firmadas Dos de la selección nacional Firmadas por los jugadores Ah ok Dos de Chivas Firmadas por los jugadores de Chivas Y dos de la América Ah bueno Esa sí vale la pena ¿Tu Instagram? ¿Suscribirse o seguirte en tu Instagram? Suscribirse al canal Ah ok Porque estamos a nada Suscribirse al canal Y seguirte en Instagram Ok Ahí está Pues bueno Hermanos Muchas gracias por estar acá Nos vemos en Chicago Llegamos hasta la final Uh no lo esperaba Este Pero bueno Este Casualmente ya hasta tenemos vuelos Hay cosas muy extrañas Ahí en la CONCACAF Pero Pero pues ahí estamos ¿No?